O bien, podríamos abandonar ese juguete y dedicar nuestro tiempo y todas nuestras energías a resolver el problema y a apostar por la concordia, que significa literalmente con corazón. Y eso es lo que el Gobierno de España ha decidido, afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón. Y no ignoro que hay personas... Y no ignoro, como estamos viendo, que hay personas contrarias a esta medida. Y tampoco ignoro sus razones. Las respeto. Comprendo más aún a la parte de la sociedad catalana y también a la parte de la sociedad española. Estamos en el teatro de la palabra. Por tanto, todas las opiniones, sin duda alguna, son bienvenidas. Porque eso es lo que quería decir. Es evidente que hay parte de la sociedad catalana y parte de la sociedad española que no comprende esta medida. Que se oponen incluso a la concesión de los indultos. Personas que se vieron afectadas en su vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con los amigos, por los hechos que se enjuiciaron en el año 2017 en la causa del procés.